Manuel Orozco Cruzaba Río Colorado, era muy de madrugada Dicen que venía buscando a los de Carga la deana Ya habían llegado a Caborca cuando Manuel les dio alcance Por alguien que abrió la boca todos están en la cárcel La banda del carro rojo que comandaba Quintana También los acabó Orozco en los valles de Ensenada Por eso Manuel Orozco ha limpiado la frontera Ya tiene tras de las rejas a la hija de Camelia De Tijuana, Matamoros, Manuel capturó maleantes En San Quintín tiene presos muchos narcotraficantes Ya se va Manuel Orozco Ya se va para su tierra Y aquí les deja el corrido El terror de la frontera